Prestadores de servicios de las rutas agronómicas participaron del encuentro Sistematización de Experiencias en Agroturismo en el Distrito de Echarati. El encuentro se realizó en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Echarati y contó con la participación de los agricultores, prestadores de servicios en las diferentes rutas agronómicas. Demetro Villavicencio Pereira, Mario Durán Olave, Joel Vargas Vega y Alejandro Cancho Laura dieron a conocer sus experiencias en las rutas agronómicas. Entonces ya seguramente en un taller, nosotros plantearemos el San Miriato, toda esa gente que, por ejemplo, los amigos de San Miriato han despertado, pero en un momento hay ese proyecto, nadie lo quería, porque estamos acostumbrados a que los proyectos nos den algo, ¿no? Si no, ni ese proyecto no da nada. Entonces, miren que ahora sí se han dado cuenta que este tipo de iniciativas puede cambiar la vida. Puede cambiar la vida del otro lugar, porque ¿quién no quiere vivir ordenadamente? ¿Quién no quisiera vivir cuando un turista llega a tu casa y te pague por comer la comida que tú comes? ¿Te pague por dormir como duendes en la iglesia? Mucha gente se equivoca que el turismo es solamente de él, o que el turista va de ir de por sí, ¿no? Tenemos que prepararnos, en esa parte nos va a atravesar. Porque si le traemos a un turista aquí, a un enfermo de pie, lo primero que va a hacer es buscar comida, no tiene una buena comida que a él le satisface o le gusta. Después de comer, ¿qué hace el turista? No tiene dónde reposar, no hay un hospedaje bueno para él. Y lo ha dicho ya anticipadamente que el turismo no tiene un hospedaje con las características que ellos le quieran. Por ese lado, pues, yo creo que en agroturismo deberíamos de preocuparnos de hacer los pederos en el campo, gracias a la santa de la criatura de ellos. Inicialmente, quiero que disfrutara. Últimamente, este proyecto de placer a las cultivas ha hecho posible, como decía el señor Pico Vicencio, que nosotros nos han utilizado gracias a este proyecto. Estábamos quedados atrás, y no creíamos que había formas de poder desarrollarnos, había formas de poder desarrollar adelante, sin quizás contar con un proyecto que es el de iniciar a los turistas. Pues, sin embargo, gracias a este proyecto, hemos iniciado, y ahora ya estamos encaminando, y creo que estamos empezando, vamos a decir todo. Como expositores estuvieron el licenciado Eber Paz Salazar, con el tema Realidad del Desarrollo Turístico en la Convención. El licenciado José de Zahiturri, con el tema Enfoque de Agroturismo, y el bachiller Henry Gamonal Quirili, con el tema Cómo miramos el turismo como desarrollo económico. El Perú recibe desde el 2002 hasta el 2014, concierto, una cantidad de turistas que ven ascenso. En el 2002, 1.1 millones, y en el 2014, 3.21 millones. Solo estamos hablando de los extranjeros, acá no están los nacionales. El turismo interno es el de más fuerte. El turismo es el que está enfocado en el mercado más importante que tenemos acá. ¿Quiénes son? En el caso de Chara, de Zahaballá, etc., es el Quillabandín Provincial. Y en el caso de la ciudad de Quillabandín, recibimos más turistas regionales, es decir, cusquenos. A eso tenemos que centrarnos. El turismo es otro paso, otro proceso. El turismo tiene bases de desarrollo. Primero comienza a hacer turismo interno, local, luego regional, luego nacional, y finalmente se va a ver otro paso que es internacional. No podemos saltar la valla. Yo me quedo con lo que dijo el señor que participó, uno de los policiales, el primer caballero, dijo, ¿quién no quiere el turismo? ¿Quién no quiere que a nosotros nos saquen por la comida que tenemos? Eso, y yo me quedo con eso. ¿Por qué? Porque el señor se ha entendido que el turismo no es el turismo, que es lo que nos han perdido casi siempre, sino turismo, particularmente, y eso que yo creo que también les digo a ustedes, es que el turismo tiene que mirarse y tiene que entenderse como desarrollo económico. Ya lo han dicho en los similares de él, el turismo es una actividad económica, pero cuando lo miramos como una actividad económica, lo miramos más como empresa privada, pero cuando lo miramos en la gestión pública, deberíamos mirarlo como desarrollo económico. ¿Qué quiero yo de los turistas? ¿Qué quiero yo de estos proyectos? Y la verdad, muchas veces, la estabilidad pública ponemos un dinero al visitante. Y hasta hace poco, hasta hace poquísimo, siempre se ha hablado del visitante exágeno. En el acto estuvieron presentes los regidores Erick Mora Álvarez, Lucho Hernán Ignacio Pérez y Orlando Guaracha, así como el ingeniero Rómulo Echegreifer Fan, como gerente de desarrollo económico. El ingeniero Rari Escobedo Portillo, residente del proyecto, así como estudiantes, representantes de la carrera profesional de agroturismo. y y y y con y ¡Gracias!